Ahí no tenéis nombre. Le vamos a poner Chayco y Gago, ya que fue un gago que nos dio la dirección. Y lo pudimos encontrar. Yo nada más entendí que dijo doblas para abajo. Y ahí lo encontramos. Pero de que está bacano, está bacano, sí. Este es otro de los ríos que Machete tú lo encuentras siempre. Nunca antes visto. ¿Ves? Y nos dieron dos nombres, dos personas nos dieron una dirección que nos dieron. Le vamos a poner Chayco y Jablador. Porque el nombre de Jablador... Ah, y el gago. ¿Oyeron cómo que se llama este Chayquito? ¿Cómo que se llama? Chayco y Gago. El gago, Chayco y Gago. Y yo porque nos dio una dirección. Me dijo que, 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 que para abajo y aquí estamos. Chayco y Gago. ¿Qué para abajo? Está bonito. Llámame, llámame. Esto es lo que se llama una belleza de Charco. Esto es una belleza, señor. Sí. Pero nada más, miren qué procesura, a ver. John Henry, entonces explícate, explícate. No, lo que yo te estaba diciendo es que este río ahora mismo no lo tenemos registrado porque no tiene nombre. Ahí no tenéis nombre. Le vamos a poner Chaico y Gago, ya que fue un gago que nos dio la dirección y lo pudimos encontrar. Yo nada más entendí que dijo doblas para abajo y ahí lo encontramos. Para la matica de la imendra, dijo él. Y aquí estamos. Pero está bonito, ahí está. Ay, Dios. Que sí está bonito, vea. ¿Cómo que sí está bonito? Pero damos a miren eso, vea. Y ni una basurita como nos gusta. Porque uno es el que se la sabe, vea. Ya lo hay, vea. El que se la sabe de los ríos, vea, vea. Dice que usted nos lo contó. Dice que el sasá, que el machete, que John Henry no. No nos cuente nada. Que nosotros vamos directamente de dónde es que están los ríos y los chaycos mejores. Está saliendo de trabajar. Está saliendo de trabajar, vea, vea. Pero ahora vamos a continuar viendo el otro más. Hay otro más para arriba. Es dañino que son unos. No puedo.